Cuando todos pensábamos que Boku no Hero Academia estaba por terminar, que el final soñado por todos estaba a la vuelta de la esquina, Horikoshi ha decidido parar todo y darnos un prólogo, que por lo que parece va a ser un prólogo largo, ya que este capítulo nos mostró demasiadas cosas, pero en serio demasiadas, y como espectador podés intuir que el final de la serie no está cerca y que posiblemente hasta fin de año no tengamos la conclusión de la obra, que la verdad por mi mejor, debido a que si Dios quiere podré seguir farmeando videos y demás cosas, pero si me parece un poco exagerado como se piensa alargar todo después de la batalla final. Pero bueno, Horikoshi dijo que su manga no es uno de esos que terminan después de la batalla final, y como es su obra él decide y se hace lo que él quiere, por eso hoy debemos analizar mucho, pero demasiado, hubieron muchos acontecimientos en este capítulo e incluso al final del mismo nos dijeron algo que sorprenderá a muchos, y los dejará muy intrigados, pero bueno, paso a paso. Aunque antes comencemos a pedirles dos cosas, aprenden a suscribiros al canal, saben que eso es mucho más importante y que somos ya que este proyecto está creciendo cada día más, y las hoy comencemos en todas mis sociales a que están en pantalla de transcripción, así te la sea mucho más cercana conmigo. ¡Listo! Ahora si no, pero hace tiempo que comencemos. El capítulo comienza con Neshire y Tamaki recibiendo sus respectivos diplomas de grabación, que entiendo los convierte en negros profesionales y los pone más cerca de esa meta. El resto de estudiantes están tristes, algunos porque se van sus referentes, y los pibardos porque se van a Neshire y no le van a poder ver el orto en los recreos como solían hacer. Una pérdida gigante. Pero ahí es cuando toma el micrófono Mirio, quien es el encargado del discurso de grabación, y él se pone serio, nada de sus bromas clásicas ni nada de eso, lo que sorprende a todos, y tira cada factor que nos hace quedar completamente locos. Primero dice que ellos perdieron muchas cosas y no ganaron nada, y que el objetivo de los héroes es convertir las cosas en cero para que no hayan personas sufriendo cerca de ellos y aún no pudieron lograrlo. Es por eso que deben seguir trabajando y esforzándose, porque el regalo de los Kirk sirve para que puedan proteger a los demás y permitir que la sociedad siga avanzando. Aquí hay unos paneles hablando muy bien del director Nemu, que consiguió que los ayudaran personas de todo el mundo. Pero volvamos, porque Togata de la nada, ¿saben a quién recuerda? Así es, a uno de los mejores personajes, a Sir Nighttale. Y dice su hermosa frase de Un mundo sin humor es un mundo sin futuro. Entonces, un mundo de pluses es un mundo en el que todos pueden pasar sus días sonriendo, y esa es nuestra línea de meta. Mi padre, mi jodido padre, Mirio aparece cada 80 capítulos y cuando lo hace, carrea totalmente la serie. Y aún esto no termina. Cuando termina su discurso, él piensa ¡Mírame, Nighttale! ¿Y saben lo que hace? Chasquea los dedos y con un truco termina volando por los aires haciendo la salida del escenario épica, lo que provoca que todos los espectadores se estén riendo y alegrándose de ver a Mirio así. Con eso, Togata está cumpliendo el sueño de Nighttale, ¿y saben quiénes ganamos con eso? Todos nosotros. Una cosa muy triste del capítulo es que Oyama, el hombre que tira un rayo de láser de la panza, se va de Boku no Gira Academia. Bueno, en realidad no se va del manga, se va de la escuela de héroes que es más o menos lo mismo, porque seguramente nunca lo volvamos a ver y tengamos que pasar la serie sin su presencia y aparezcan los últimos capítulos para volver en forma de ficha. Eso es típico de los manga shonen. Igual, el tipo se va bien, porque él se va porque quiere, ya que según su opinión, él no merece volver a la academia, porque como entró por orden de All for One, no siente que pertenezca a ese lugar por ahora y se va a mantener alejado de ella y tratará de ser un héroe por su cuenta y si en algún momento puede, va a tratar de volver con sus compañeros. A decir verdad, es muy maduro lo que hace y demuestra que fue uno de los que más creció con el correr del tiempo en el manga. Aunque la ida de Oyama no solo es triste, sino que trae consigo algo malo, porque queda un lugar vacante en la clase A y parece que no van a unificar las clases y que van a seguir siendo selectivos en la escuela. ¿Y saben quién va a ser el que ocupe el lugar de Oyama? No, no va a ser Monoma que carrió muchos momentos de la pelea y que fue uno de los más destacados y con un kit rotísimo y que ese kit bien usado puede ser genial. Que sí, que me cae mal. Pero eso no quita que sea un buen candidato. Pero él no va a tomar el lugar. El lugar de Oyama lo va a ocupar Shinzo para seguir siendo un NPC sin personalidad que simplemente trata de copiar a Aizawa aunque no pueda ser tan genial como él. Que sí, Shinzo, que sos Aizawa Jr. y que tenés muchas habilidades muy buenas, que sí, que ahora sabés pelear con las sábanas, que sí, que sos muy bueno. La salida de Oyama es un golpe duro para Boku no Hiro y más si su reemplazo es el NPC de Shinzo que va a copiar todas las personalidades. Literalmente perdimos. ¿Quién carajo es el pibe que sale de la nada con la espalda toda encorvada y que camina por una calle que parece digna de una favela de Brasil? ¿Ustedes vieron lo que es esa bestia? ¿Se dan cuenta de lo demacrado que se ve? Parece el que mataba a los seres en la segunda temporada, pero más desmejorado y con unos cortes en la cara que recuerdan al Why So Serious. Es difícil de ver el tipo, imposible de mantenerle la mirada. Yo sé que nos estuvieron diciendo desde el capítulo pasado que va a ser difícil, que todo vuelva a estar como antes, que solucionar los estragos en Japón iba a llevar tiempo y que iban a existir algunas ciudades que se iban a mantener destruidas por un tiempo. Pero hermano, este pibe parece que vive en el barrio más marginal de Japón. Y no solo eso, parece que está solo, ya que simplemente se ven cosas rotas y no hay ninguna persona cerca de él. No sabía que ahora Boku no Hero iba a desarrollar su historia por Chernobyl. ¿Qué lo parió? Literalmente en la película de terror en Chernobyl hay más vida que en estas páginas en las que aparece este muchacho. Un locurón. Por lo que entiendo, y creo que todos van a coincidir conmigo, este va a ser el villano final de la obra. Un tipo que aparecerá ocasionalmente, que se enojará con los héroes porque la guerra final le arrebató todo lo que ha amado y que seguramente terminará siendo derrotado antes de que se desarrolle y nos demostrarán que los héroes siempre ganan porque el mundo debe seguir brillando y sonriendo. Este pibe literalmente parece ser un cero a la izquierda. Está metido ahí para ocupar espacio y para llenar páginas y hacer que Horikoshi tenga una forma de cerrar la obra como le gusta. No lo veo siendo importante y simplemente será un villano más que aparecerá para romper un poco los huevos. Por lo que parece, en esta sola página no es ni fu ni fal, pibito. El capítulo termina con lo más interesante porque después del villano final aparece otra cosa ya que Yoto y Deku están hablando de la fiesta de grabación de los de terceros pero Yoto le dice que irá solo si es otro día porque ahora tiene que ocuparse de algo pero que no le dé mucha importancia y que no se preocupe y enseguida el pibe mitad frío, mitad caliente se pone serio y tenemos un cambio de escena y ¿saben a dónde nos lleva esa escena? A Endeavor sentado en una silla de ruedas mirando algo dentro de una incubadora y yo creo que quien está dentro de esa incubadora es Davi porque en la frase final el narrador dice a qué se enfrenta la familia Tooroki y claramente eso hace alusión a Touya y su familia tiene que encargarse de eso de una vez y por todas. Yoto derrotó a Davi y el pibe quedó completamente destruido y por lo que vemos en la cámara en la que se encuentra está bastante malherido pero tanto su padre como su hermano no se alejan de él porque entienden cómo fue que Davi se alejó del buen camino y van a tratar de estar a su lado pese a que el pibito del fuego azul sea un loquito a todos los premios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que esté bien lo que hace la familia Tooroki? Yo creo que sí al fin y al cabo es su familia y la sangre siempre más espesa que el agua y estoy seguro que Endeavor se siente culpable y van a tratar por todos los medios de arreglar la relación con su hijo y siendo sincero tiene sentido es su hijo y eso no lo va a cambiar nadie. Pero eso no fue lo último ya que en la página final no dicen que el manga de Boku no Hero puede irse una pausa por decisión de Horikoshi no sé si esto es real o si fue un error de traducción no se lo tomen tan en serio y posiblemente haya capítulo la semana que viene pero si no hay sepan que es algo normal porque el mangaka quería pensar algunas cosas un capítulo bueno este primero del prólogo pero quiero ya saber qué va a pasar con el villano final y principalmente con la familia Tooroki. Bueno, tenía que hacer este video hablando del capítulo de Boku no Hero Academia. Como les dije se viene Hiatus no se aclara cuánto tiempo va a estar de parón Horikoshi así que bueno yo calculo un mes un mes y medio o sea cuatro o seis semanas que no tendremos manga. ¿Por qué? No sé tal vez quiera tomarse un descanso seguir planeando el prólogo no sé para mí no quiso terminar el manga y no sabe cómo continuarlo o sea sí metió un nuevo villano va a hacer cosas pero es como que debe estar medio confundido con cómo seguirlo y cómo terminar la obra y terminarla bien. Pero bueno si esta pausa le va a dar tiempo para terminar bien la obra hacer un buen prólogo y que todos los caminos se conecten por mí está bien y no deberíamos quejarnos. Además si es por un tema de descanso es su vida es su manga que se tome el descanso que quiera bien merecido se lo tiene después de trabajar por más de 400 capítulos. Pero bueno quiero hacer sus opiniones qué opinan en los comentarios me encantaría que hagan un debate sano en los mismos. Pero bueno yo ahora me retiro no sin nada te espero de siempre que me sigan en redes sociales que saben que eso me llama mucho que compartan el video que saben que eso también me llama mucho y que suscriban al canal que eso permite que este proyecto sea creciendo cada día más. Y bueno ahora sí sin nada más que decir pero un lindo que tiene un día y ¡señora!